Música Este carmelito nunca atura, quisiera saber Yo quisiera saber sobre el caballo, a ver si está enfermo Si es verdad lo que me dijo de la enfermedad que tiene el caballo Pues me interesa saber El animal lo ocupa a él Y puede ser que me hayan servido los 50 dólares que no le pesa Si quisiera observar, ojalá que regrese pronto ¿No ha venido Carmelo? Bueno Pero no va a tardar, ¿verdad? Ojalá que apure porque ya está un poco tarde No es bien, está solita Pero bueno No creo que tarde en venir Quisiera ver el animalito, todo Verlo, cómo está Si está Ya va recuperando Todo Pero Me preocupa También me preocupa Me preocupa Exactamente Me preocupa Me preocupa Claro Me preocupa Sí, claro Me preocupa Pero Ahora que vengo pronto A visitarlo venía Ah, y eso? Para ver el animalito que tal como ya vas Fíjese que estoy enfermo Pero Allí esta, y cree que yo no puedo ir a verlo? Dice que no se puede ir a ver porque en la sangre se transmite la enfermedad que él tiene, me dijo el veterinario. No, pero ya ahorita que yo vengo puedo pasar. No, no se puede ir a ver. Tengo pe. No, pues allí si no se puede por motivo de que es bastante tremenda la enfermedad del caballo. Claro no pe, yo le voy a hacer así para taparlo. No puede pe. Yo voy a ver. No, no se puede ir a ver, no se puede ir a ver. Carmo. Porque hasta a mi me lo han prohibido que vaya a verlo. No, y entonces como hace para... Mire allí tengo que aguantarme, ponerme una nariz bien aguantado, con botas y todo. Porque no se me encuentras. Y que pudiera ver yo la medicina que compro, cara. Dice que la medicina no pude porque creo que me va a saber. Ya no le creo carmen. Mire, que yo he llevado uno. Que le digo? No, pero yo voy a ver el caballo. No, no puede ir a ver. Yo voy a ver el caballo. No, no puede ir porque se transmite en la sangre, en la enfermedad del animal. Yo voy a ver el caballo. No, ahí no puede. Yo quiero ir a ver el caballo. No, yo voy a ver el caballo. No, no, no. No vayas. No pe, no pe carmen. Yo quiero ir a ver el caballo. Es que mire pues, la cuestión está que yo me preocupo tanto por el caballo. Sí, pero no se puede. Una enfermedad que es demasiada para ver el caballo. No pe, yo carmen. No. Se transmite aquí, mire, en la sangre. Y vaya, es el caballo. Y de aquí a mañana usted? Como la ve? Pues sí, pero... No, pero... Yo quisiera ir a ver porque... Mire, yo me preocupo, pero... Eso que me dijo de que lo habían asaltado. ¿Cómo sucedió? Mire, es que yo iba, mire. Me cagaba. Me cagaba. Contento. ¿Quién? Salen. Dos muchachos. Dos muchachos. Delgados. Ajá. Viene, va a empezar el primero, va a volar bien. Y al otro sale. Que le diera el piso y a vos dos. O sea, me los podría describir, tal vez. Yo doy a entender. Mire, es que es delgadito. Dos. Moreno. Alto. Tengo buena estatura. Tengo buena estatura. Ajá. No lo doy con el parencar. Uno es chelito, el otro es moreno. Ajá. Pues la verdad, no lo doy. No lo doy porque uno es de esa persona. Yo... Pero... ¿Y por dónde lo asaltaron? Ay, es nomás ahí con la vuelta. Yo iba cuando... Me salió primero, va. Y no me dijo que por detrás tenía el otro. Y el otro. Ya diera el piso. Y allí de todas maneras, va. Tenía que darlo porque si no, pues... Venían a hacer otra cosa conmigo, va. Sí, lo entiendo. Ajá. Entonces viene, va. Aquí están y... Pero y... Pero no compré la medicina. No. Y entonces no. No, no compré. Y entonces llegaba ahí. Ahí está. Y entonces yo, verdad, y eso... Sé que la enfermedad que tiene, va. Y entonces no se puede ni ver. Y ahí lo tengo porque... No sé. El caballo está... Puede morir, pues. Pues sí, pero... Y ahí... Yo estoy ya con pena que... Yo tengo un périco y... Y... Pues sí, no voy a tener pena. Pero la... Ustedes no se preocupen porque yo... Yo no le venía a cobrar. Yo solo venía a... A ver el caballo, pues. Ajá. Y a observar cómo estaba y... Pero yo voy a ver. No, no largue. Yo voy a... No largue. Espere, Carmelo. Yo quiero ir a ver. No, no. Yo quiero ir a ver el caballo. No, no. Me puede decir una enfermedad que se transmite en la sangre. Pues sí. Así como me preocupa usted. Así como me voy a contar. Quiero ir a ver por la vida del animal. Suélteme, Carmelo. No. Yo quiero ir a ver. No. Yo quiero ir a ver. Es que mire, aquí me... Y mire cómo manda. Un guinado. Pues sí. Cómo voy a venir todo. Aquí mire por la piel que me va a transmitir. Y después usted va a hacer. Y cómo lo vamos a ir a ver nosotros a usted. Ah, pues llegando a mi casa. Vaya, pero como una enfermedad que no se puede ver. Ah, ah. El animal. O en persona. Porque mírame la señal aquí, mire. Aquí. O allí, mire. Mira, anda descalzo. Aquí. Ajá, descalzo. Mire ahí por la piel, mire. Se transmite. Su chica, Carmelo. Y mire yo, que ando con zapatos. Y tengo que ponerme botas, guantes. No, pero yo... No, no, no. Es que yo soy tan gracioso que yo... Está bien así como está. No, no puede. No, pero yo... No, pero yo... No, pero yo hubiera... Ven. No, déme permiso, don Carmen. Es que es malo. Allí sí lo podemos. Es que es una enfermedad que tiene el caballo. Que... Pues sí se va a morir. Pero no quiero que ustedes ya mañana me digan... Es que yo me preocupo porque... Quisiera ver pues cómo va la enfermedad para yo poderle ayudar también. No, mire, como anda en China. Transmite. Aquí me es una pena, mire. No, yo sé que no, yo sé que no. Bien, que ella transmite así, con solo el vuelco. Y a usted agarro la enfermedad. No, no, querido. Bien. No. ¿Y en qué? Yo no puedo ir. Puede ir con botas, enguantado, con toda aquí en la cara. Papá, no me la merece. Vamos, vamos a resolver eso. Bueno, no me dar bien. No me dar bien. Permítame. No me dar bien. No me dar bien. No me dar bien. Es que yo no quiero dar bien, ¿de qué mañana? Véngase. No me dar bien. No, no me dar bien. Don Carmelo. Yo quiero ir a ver. Mira, mire, mire. Dígame, dígame... Ah, me va a dar permiso. No, mire, mire, mire. ¿Sabes qué? Ya va a ser algo tarde. No me dar bien. ¿Qué? Ya me hizo algo tarde, mire. Fuera bueno, tú para la mano también lo despacio. porque no hay gente por ahí y yo me quedo con pena aquí desuéltenme, desuéltenme, desuéltenme yo quiero, no me arden y ya está, camino despacio despacio porque, pues si no hace que me lo van a querer asustar y para arriba y yo me quedo con pena aquí porque ya mire, ya me asustaron y todo a mi, mire como le cuento y lleve cuidado y va, está viendo Carmelo, entonces voy a ver si vengo mañana, voy a venir mañana protegido y para ver el caballo entonces pues si, si, está vivo y yo se lo agradezco y voy a tener más precaución con esos dos jóvenes que me ha dicho porque se puede ver sospechoso, entonces yo me voy a ir para la casa entonces está bien entonces, va pues, que lo vaya bien va pues entonces, se hagan cuidado entonces usted también no, gracias, de acuerdo y por qué tan sola aquí porque se extraña a irme sola pues si, como siempre anda acá quiero decirte de donde vienes te buscaron los bichos cual es bichos este es Reni, es Juan a ver y que anduvieron haciendo? no, yo, yo iba ah, si ya más o menos y ahorita voy ya me devolvieron el dinero voy a devolverlo a Carmelo a Carmelo a Carmelo a Carmelo si, porque me di cuenta de que ellos le habían vendido los anillos a Carmelo ah la serio entonces entonces Dianita no la sigo entendiendo va a dejarle el dinero ahí a Carmelo porque está peligrosa ya andan todos todos extraños asaltando bueno, gracias Juan entonces apúrele bueno, gracias bueno, pues ya andan ajá me voy a dejar con un chico a Carmelo y hay que pedir que la voy a volver pero es que veían que yo estaba venteando también pero si te lo cuentas, la gran demasiado que está atendiendo cosas que ni eran ni de ellos se pasan de verdad con suelo que a Carmelo le dijo solo que ganar este dinero que no es mío también oye ya allí si le quedan mal ellos están relajando muy y 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 vaya uno se siente algo apenado porque yo compre verdad prendas que pues si que la andaban vendiendo que las llevan quitado vamos a ir haciendo ay si ellos los robaron ellos ajá no yo yo los compre que ellos me aseguraron que solo 50 les había dado usted no si han dejado 50 cada uno porque ha valorado los anillos dice que se los dio a renen el juan no es que 50 juan y 50 renen se han metido ellos 50 y 50 juan me lo aseguro de que 50 les había dado y que renen fue el que se los agarró ah pues no ahí le han mentido a usted yo entonces yo me voy a arreglar con ellos si porque yo ahí ya no tengo nada que ver yo yo vine a dejar de lo que ellos me entregaron a mí no claro que así es vaya pero como allí me dijeron ellos 50 quiero yo por este yo 50 y 50 pero yo no sé ni juan me dijo y si es así pues juan entonces me estaba mintiendo pues yo le creyó a juan de que renen era el juan no es que yo vaya renen me dijo que quería 50 juan quería 50 un paquetillo entre los dos 50 y 50 la verdad los dos son grandes sinvergüenzas entonces los dos los dos porque también me dijo y yo poniéndolo es que hasta apoyándolo también de que renen había sido y yo y sale que juan es los dos son entonces entonces los dos son igual entonces juan defendiéndose estaba como quien dice para que miren que yo no hago nada y el mismo error estaban los dos porque debería ser uno solo lo ha hecho mire solo renen fue o solo juan pero han sido los dos pero allí no aceptó juan entonces pues no allí sí los dos 50 y 50 se han embolsado y yo creyendo le juan que solo renen había sido que él es el que había no y él diciéndoles que no ajá que juan me dijo que el nombre era renen él acusaba renen y me sabía que los dos son ajá y se limpió en renen ajá en renen y él salió de que usted le mintió y al otro metió al otro vaya le dio los 52 quizás porque yo me viene ellos ahí se quedaron a ver cómo van a salir a ver que lo que él le han dado los 50 le ha quedado sus 20 dólares porque recuerda es como entre los dos así 50 y 50 pero cómo iban a hacer eso si yo ya había culpado todo a renen y yo hasta lo trate solo a renen sinvergüenza y a mí ha sido juan también los dos los dos no hay hija porque uno quedó hasta luego si así con pene y el otro quedó chistando como quien dice que salí bien con tanto y el otro si tanto bueno yo que ama voy voy a ver si lo busco por ahí lo voy a buscar para sí yo voy a arreglar eso ajá va pues adiós bueno pues adiós bueno pues adiós bueno pues adiós bueno pues adiós yo 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 yo